Ok, en la voz de Carlitos supo esto que suena y dice ¡Adentro! Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero Oye, tú eres mi sol, tú eres mi adoración Tu sinalita, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por mis ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder hererte ¡Cómo yo te quiero! Tu sueño, tú eres mi sueño Ay, que nadie me levante Entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Con tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder hererte Como yo te quiero Es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y me quedo en tus recuerdos sueños Tú eres mi sueño, tú eres mi sueño Tú eres mi sueño, ay, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte Yo soy tu dueño, yo soy tu dueño Solo quiero abrazarte Mi día contenté pa' gozar La agua que va a caer Sueño Ay, tu eres mi sueño Eso es Como hice el coro Sueño Ay, que nadie me levante Quiero que nadie me levante Si tú eres mi único sueño Yo quiero enamorarte Ya despertarme de este sueño Ya que hermoso y te adivino Quiero que seas por igual Todo lo que yo soy de contigo Se pido ahora y todo se vuelve realidad Ay, que bonito es Ay, tú eres mi sueño cariñito Pero yo te traigo el piano y el bajo Ah, dice Ajá Sueño Porque tú eres mi único sueño La razón de mi dedo La luz de mis ojos Arte cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejar de pensar en ti Pero es en vano Ay, yo no puedo Sueño con tenerte siempre a mi vida Demostrar que es mi sentimiento Oh, oh Eh, 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 eh Ah, na, 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 na Ah, ah, ah ¡ Sha' Sabún! Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Gracias!